Música Funcionarios del bloque C de la Municipalidad de Asunción se manifiestan con pancartas por no contar con acondicionadores de aire que funcionen. Señalan que el calor dentro del edificio es insoportable y se niegan a trabajar en esas condiciones. Hay servicios que se ven afectados. Todo el bloque C estamos sin aire acondicionado, son del jugado de falta, primer piso, todo el bloque C. Están acá la gente que trabajan con productos químicos, que es como una bomba de tiempo del segundo piso. Entonces estamos con problemas de aire acondicionado, que estamos pasando calor hace una semana. Y nos están diciendo, de aquí para allá nos tienen, nos están diciendo que va a ser dentro de 15 días, dentro de 8 días. Nosotros necesitamos soluciones ya. Estamos hablando con la directora de adquisiciones, ya hicimos todas las instancias. Entonces venimos a recurrir de esta manera, ¿verdad? Hoy nos dicen que vamos a hablar a las 11 con la directora de recursos humanos, pero nosotros en estas condiciones no podemos trabajar. Hay varias personas enfermas, con presión alta, yo principalmente soy una de esas. Y hay muchas funcionarias que están con problemas de salud, pero tampoco no es tanto el problema de salud, sino la calidad de vida que nos están dando a los funcionarios. Yo creo que no es justo trabajar de esta manera con calor. No, no, no. Hace tres años que ya pasó una situación similar y nos dieron azueto por esta cuestión, por la cuestión del aire acondicionado. Entonces ya no es la primera vez, esa vez solucionaron el tema por un tiempo, que ahora viene a estar cero el aire acondicionado. ¿Se paralizan las actividades que ustedes están haciendo ya que están por los funcionarios? Ahora está paralizado en parte, de tal manera que no podemos trabajar. No podemos traerle tampoco a las personas que vienen a pagar sus impuestos, no es justo tampoco. ¿Qué servicios afectaría a esto ahora? A todos los servicios, tránsito, jugado de faltas, salud, el área de salud, nosotros estamos en área social, trabajamos con comisiones vecinales, o sea, todo el área social, son varios servicios, el TEDIN, la guardería está también allí, el bloque C está parado. ¿El servicio que ustedes prestan ahora, qué porcentaje está parado? Y ahora la mayoría, un 50, un 60%, vamos a decir que está parado, pero no está la cantidad de funcionarios acá, evidentemente. El segundo piso del laboratorio. Nosotros trabajamos con equipos que tienen estufas, muflas que son de 500 grados, 550 grados, 105 grados, balanzas térmicas. También tenemos reactivos altamente tóxicos, que tienen que estar en lugares frescos, aislados, y sin embargo, con la falta de aire, se evaporan todos y corremos el riesgo porque son altamente cancerígenos. Nosotros hacemos análisis de alimentos. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Lorena Ponte para ABC TV.